La Tora contó cómo es su crítica situación tras Gran Hermano, solo tengo para pagar mi. Ser parte de Gran Hermano promete fama súbita, dinero, canjes comerciales, aumento de seguidores de un día para el otro y visibilidad. Pero, para la Tora, esta ecuación que parecía perfecta no estaría resultando. Así lo hizo saber Lucila Villar. Al contar que su pasar económico no es nada bueno. Todo empezó cuando en Twitter la señalaron, junto a Camila Latancio, de comprar seguidores de Instagram. Comillas ¿Cuál es la necesidad de querer llegar a determinado número si es gente que no existe? Se preguntó una persona en la red El Pajarito en un mensaje que la rubia contestó con su verdad. Chicos, gracias que tengo para pagar mi tarjeta de crédito, mirá si voy a comprar seguidores. Tange de seguidores, contestó la ex hermanita, entre emojis de carcajadas ironía al responder a quienes desconfían que ese millón de personas que la siguen sea genuino. Al exponer su realidad material en este mensaje, la Tora dejó en claro que la varita mágica de Gran Hermano no toca a todos por igual. Mientras Tiago logró concretar su sueño de poner una verdulería propia y cotifacturas sin parar con sus cotizados servicios de influencer, lo suyo es más modesto. ¿Cómo es el panorama del resto de los ex jugadores? Por lo pronto, Nacho ya tiene una hermosa casa prefabricada a su nombre. Marcos ganó casi 20 millones de pesos, Julieta como tercer finalista pronto se irá de viaje a Tailandia con su novio y Romina. Se sabe, cosa de un presente muy solvente en su casa de Moreno. Quien no tuvo suerte, y se quejó al respecto en varias oportunidades, fue Juan Reverdito. Quien junto a Martina se lamentó de las pocas puertas laborales que se le habían abierto luego de participar en el famoso reality cuyos sueldos siempre quedaron envueltos en un halo de misterio y polémica. ¡Suscríbete al canal!